Busqué Con mis alas la libertad Como libre gaviota amor Llegué a tus brazos Y contigo aprendí a volar A soñar y a llorar Pero tú me dejaste amor Y solo y triste quedé Regresa Aquí dejaste tus besos de amor Cuando dijiste adiós y me olvidaste Regresa Que me muero yo sin tu calor Y me falta tu amor Regresa 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 Vuelve pronto a mi corazón Para soñar Para poder de nuevo amar Regresa a mi lado ya No puede ser tan cruel así Que me dejes morir Porque tú me dejaste amor Y solo y triste quedé Regresa Regresa Aquí dejaste mis besos de amor Cuando dijiste adiós y me olvidaste Regresa Que me muero ya sin tu calor Y me falta tu amor Regresa 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 Aquí dejaste mis besos de amor Cuando dijiste adiós y me olvidaste Regresa Que me muero ya sin tu calor Y me falta tu amor Regresa Música Música Gracias por ver el video.